¿Qué es el objetivo de la Universidad de Ciencias y Humanidades? ¿Qué es el objetivo de la Universidad de Ciencias y Humanidades? En este sentido, el Diplomado Internacional contribuyó a la formación permanente de investigadores de esta institución. Asimismo, permitió establecer lazos académicos y de amistad con la Universidad Española. Y también, claro, con universidades de nuestro país, porque estos participantes de Diplomado de Cusco, de Ica, de Ayacucho, nos ha permitido intercambiar experiencias, nos ha permitido también conocer qué es lo que están haciendo a nivel de investigación. Bien, quisiera terminar con las siguientes palabras, algunas reflexiones muy puntuales sobre investigación. En la investigación, escuchamos y leemos constantemente que la investigación permite producir conocimiento. Es algo que constantemente por ahí lo leemos, lo escuchamos. Y al respecto quisiera señalar el abordaje del conocimiento en las universidades. Considero que las universidades, o consideramos a nivel de la dirección de investigación, que las universidades, con respecto al conocimiento, pueden adoptar los caminos. Por un lado, algunas universidades simplemente transmiten en las aulas el conocimiento que otras instituciones producen. Es un camino que muchas universidades adoptan a nivel de investigación y producción de conocimiento. Pero también hay otro grupo de universidades que no se conforman con eso, sino más bien apuestan por la producción de conocimiento. En unas, repito, simplemente transmitir lo que otros produce y otras, por producir conocimiento. A nivel de las universidades y sin humanidades, creo que apostamos por el segundo camino. No cabe duda que esto se va a lograr a mediano y largo plazo. Bien, y ahora para llevar adelante ya la clausura de este importante evento del Diplomado Internacional de Investigación Científica 2012, vamos a invitar al señor Rector, Dr. César Ángeles Caballero, para que haga la clausura correspondiente. Muy buenas noches, señor Rector de Investigación Científica de la Universidad de Ciencias y Humanidades, señor Gerente de la Universidad de Ciencias y Humanidades, señores participantes, alumnos de la UCH. Es profundamente satisfactorio para mí, como Rector de la UCH, dirigirme a ustedes en esta trascendental e importante ceremonia académica en la que culmina con gran éxito el primer Diplomado Internacional de Investigación Científica, organizado por la dirección respectiva, marcando un hito trascendental en este quehacer, base y fundamento de nuestra universidad y de la universidad peruana en general. El desarrollo del Diplomado se planificó metódica y cuidadosamente, a través de la implementación de todos los pormenores relacionados con la investigación científica, a través de ponencias, videos, audiovisuales y material bibliográfico en PDF virtuales, cuya finalidad fue la capacitación integral en los campos teóricos y prácticos. No está de más puntualizar que la investigación científica es tarea fundamental en las cinco carreras profesionales de la UCH, siendo obligatorios los proyectos de investigación iniciados a través de ensayos y monografías, culminando con la elaboración de la tesis universitaria a fin de obtener el primer grado académico que la universidad peruana otorga y luego, consecuentemente, el título repetido. Esperamos que lo aprendido sea plasmado en beneficio de ellos mismos y de nuestros estudiantes. Estamos seguros que todo esto contribuirá a generar una cultura investigativa en nuestra casa de estudio. Gracias. 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 Gracias.